Estamos con don Martín Arriegada, alcalde de la comuna de Sagradas Familias. Don Martín, ¿cómo está? Bueno, aquí sumamente contento, celebrando el Día del Campesino, donde se nota que en la región del Maule tenemos mucho que entregar y mucho que hacer, así que disfrutando y completamente felices también con las autoridades presentes que están celebrando el día de hoy y también darle un cariñoso abrazo a toda la gente de INDAP y que la gente trabaja mucho con nuestros campesinos y nuestras comunas que son rurales. ¿Vinó con algunos representantes de su comuna? Sí, tenemos representantes, la típica chicha de Rincón de Mellado, tenemos algunos frutos, aparte de eso, la miel que está en todos lados, digamos, de la región del Maule, se está obteniendo ese rico fruto, pero disfrutando con nuestra gente. Queremos también aprovechar y felicitarlo por los avances que tiene su comuna, porque la gente se muestra bien contenta, hemos conversado con algunas de las personas que vienen de allá y está muy contenta con su gestión. Bueno, lo que pasa es que, dice, como un amable, como una cabanza, estamos trabajando en todos los lugares, tratamos de estar con nuestra gente, especialmente en los momentos que la gente lo está pasando mal, y yo creo como todo alcalde que necesita estar con lo nuestro, con la gente que está sufriendo, y también estar viendo la forma de cómo hacemos proyectos, cómo estamos con los usuarios, por ejemplo, de Progresal, cómo vamos a estar con los usuarios que necesitan vivienda, tenemos que trabajar con ellos. Así que, bueno, como estamos creciendo, estamos haciendo muchas cosas y estamos sacándole, pero lustre, lustre a la comuna y haciendo cosas diferentes, como el Día de la Mujer, el Día de la Madre, y ahora estamos entrando ya con el Día del Niño, una fiesta espectacular. A los niños no les decimos que junten miedo, sino que junten felicidad, junten alegría, porque va a ser un fin de semana espectacular, tanto en Sagrada Familia como en Villa Prat. Muchas gracias, alcalde, y lo invitamos a seguir disfrutando de esta linda fiesta. Encantado y muchas gracias.